A8.info Trabajadores y trabajadoras del sector de discapacidad, estamos hoy en la ANAP exigiendo un convenio justo. Llevamos ya más de un mes con paros parciales que han ido de las 2 a las 4 horas y día de jornada completa que comienza hoy. Exigimos a la ANAP la implicación para retomar el convenio, un convenio justo y el pago de la capacitación del 2013 así como el pago de la capacitación del 2014. Por eso hoy hemos venido aquí a la ANAP en el que hemos rellenado una estancia solicitando el pago de la capacitación del año 2013 exigido por los trabajadores. Con esto queremos colapsar las instalaciones de la ANAP exigiendo nuestras reivindicaciones. ¡Aquí está la cueva de arriba! ¡Aquí está la cueva de arriba! ¡Y esto no se apoya! ¡Calla, calla, calla! ¡Y esto no se arregla! ¡Leña, leña, leña! ¡Y esto no se apoya! ¡Calla, calla, calla! ¡Aocha.info!